Internacional, lo que pasó en Cantonsville, en Virginia, es algo que otra vez nos recuerda verdaderamente, o bueno, más bien nos regresa a los peores lugares de la humanidad. En pos del racismo se han dado los crímenes más atroces en esta tierra. Obviamente hablamos de la esclavitud, obviamente hablamos también de lo que hizo el señor Hitler con los judíos y también, por supuesto, lo que pasaba en los Estados Unidos con los negros y con el famoso Ku Klux Klan, que es esta, que desgraciadamente, aunque usted no lo pueda creer, sigue vivo estos señores que tienen conos en la cabeza y que finalmente siguen diciendo que los blancos son una raza suprema. El día de ayer el gobernador McAuliffe daba un discurso en el que decía que la nación americana, a menos que se trate de que usted sea uno de los indios originarios de ese país, se había formado a través de la llegada de barcos desde Inglaterra, que así se había formado con personas que llegaban de otros continentes y que eso era la fuerza de la Unión Americana. Y sin duda, así lo es, este tipo de personajes que están reivindicando, por supuesto, la figura de un general que en algún momento, como es el general Lee, puede tener, pues, de alguna forma, algún tipo de razón con un lugar en la historia, por lo que en ese momento se estaba viviendo. No puede ser posible que todavía sigamos en lo mismo y discutiendo lo mismo. Si los negros tienen los mismos derechos que los blancos, si los blancos son mejores o tienen más derechos que los negros. Le reitero este discurso que en su momento, por supuesto, Stephen Biko daba en contra de un juzgado allá en Sudáfrica cuando decían que él había, pues, faltado a las leyes de segregación. Le decía, yo no sé por qué nos seguimos peleando los negros y los blancos si ustedes son mucho más rosas que blancos y nosotros somos mucho más café que negros, pero finalmente tenemos el alma del mismo color. Eso lo decía Stephen Biko antes, por supuesto, de que le quitaran la vida en una de las celdas de allá en Sudáfrica. ¿Hasta cuándo va a seguir esto? ¿Y sabe qué? Ahí, precisamente en este lugar de Virginia, el señor Tomás Jefferson, un patriota de adeveras, fundó la primera universidad de Virginia. Ahí, en ese mismo lugar, en donde los supremacistas blancos, que el mismo propio gobernador de la entidad, Macaulay, ha dicho que no los quiere y que no tienen nada que hacer. Mientras tanto, quien tendría que haber hecho una condena total, absoluta y específica de estos hechos, simple y sencillamente se fue por las ramas. Tuvo más pantalones su hija, tuvo más pantalones su mujer para decir que esto era inaceptable que el propio presidente de la Unión Americana, que hoy en día nos tiene también en el borde de una guerra con los señores de Corea del Norte, que también ha enfriado la relación con Rusia, un hombre verdaderamente de verdad. Por decirlo algo, si no es estúpido, por lo menos se acerca mucho. La Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.